¡Faile! Para que lo baile con mucho cariño El Ecuador entero Y sus alrededores, ¿por qué no? Hacia allá donde más Mi voz y esta música Un abrazo grande Allá en los Estados Unidos de Norteamérica En Venezuela En México En Colombia En ese Perú Querido ¡Escuador! Esto ya no es mío, mío Esto es Pila 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 Para que lo baile con mucho cariño El Ecuador entero Y sus alrededores, ¿por qué no? Hacia allá donde más Mi voz y esta música Un abrazo grande Allá en los Estados Unidos de Norteamérica En Venezuela En México En Colombia En Colombia En ese Perú Querido Qué支 El Ecuador ¡Gol! ¡Eh! 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 Pique, 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 pique